Música Estoy aquí grabándome con la luz del día, ¿no? Estoy enfrente a la ventana para ver cómo se me ven mis manchas Y creo que se me ven un poco más claras Desde que me estoy echando esta pomada suavecita Este, creo que está un poco más clara No sé si es mi mente o de verdad está dando resultados Porque de verdad es que mi mente está muy Ay, negativa con esas manchas de melasma Pero bueno, ahí vamos progresando, vamos viendo Esperemos que siga dando resultados Bueno, me senté aquí y prendí la luz No es lo único que tengo Y me acabo de lavar el cabello, miren Está bien hidratado Este, y bueno, tengo melasma Yo lo que le quería mostrar a ustedes Es lo que me estoy colocando para el melasma Porque la verdad es que muchos meses atrás Esta melasma estaba un poco más oscura Creo yo Y psicológicamente eso me estaba afectando muchísimo Todo era negativo para mí Estaba muy fea, me sentía muy fea Estoy muy descuidada Entonces bueno, decidí comprar esta pomada Que me la han recomendado muchísimo Y pues la estoy probando para ver qué resultados me da Y pues para cambiar un poco mi mente Y decirme a mí misma que yo tengo que arreglarme Tengo que cuidar de mis manchas Esto que ven aquí, ignore, no es un tatuaje Me quemé en el trabajo Trabajo en una pizzería Y bueno, fui a poner una pizza en un plato Para una persona que iba a comer allí Dentro de la cocina Y cuando, yo soy bajita Y el horno es alto Cuando fui a poner la pizza Toqué el horno Y pues Pero fue cuestión así de Y yo, ay me quemé Entonces fui, me eché una cosita ahí Y al otro día me amaneció así Grandísimo Casi que me saqué el pedazo Entonces bueno, volviendo al tema Yo me estoy echando una crema Que venden aquí en Brasil Este Y pues Para ver si me da resultado Porque todo el mundo me lo ha recomendado Así que miren Se llama Suavisil Es esta cremita que ven aquí Ignoren mis puñitas de cocinera Vamos a ver si se enfoca ahí No se enfoca esto con el teléfono Pero miren Esta es la cremita Se llama Suavisil La venden en la farmacia Sin receta médica Pero también es bueno Que Si vas al dermatólogo Pues ellos te Te recomienden esta cremita Pero esta como me la han recomendado Mucha gente Que ya ha ido al dermatólogo Entonces pues Yo la compré Esta me la regaló mi hijo Ya es mi cumpleaños Y es de 15 gramas Entonces él me dijo Ay mami que quieres No se que Yo bueno está bien Cómprame esa crema Esta crema cuesta Aquí cuesta 80 reales Pues te costó Bueno Total Hay de 80 reales Y de 120 reales Y aparte de echarse esta cremita Esta cremita yo me la he hecho Bueno Como me la he hecho Esta cremita me la he hecho yo De noche Antes de dormir Yo llego del trabajo Yo me lavo mi cara con jabón Un jabón hidratante Pueden usar Nivea Yo uso el Nivea azul El jabón azul De Nivea El jabón de Nivea azul Y yo me lavo muy bien la cara Pueden usar un Un astringente de limpieza Para el cutis Y se limpian bien esa carita Se quitan bien 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 Si usan maquillaje Por favor quítenselo muy muy bien Y después se colocan esto En las manchas No en todo el rostro Ya eso depende de cada quien Pero es bueno echárselo Nada más en las manchas Porque Esto es un ácido Y el tiende a Hacer escamitas ¿Sabes? Es como que vas mudando la piel Entonces si te lo echas En todo el rostro Donde no tengas mancha Vas a mudar piel Entonces te va a arder un poquito Para quien tiene Piel sensible En cambio Yo tengo un poquito La piel sensible Donde tengo las manchas Entonces yo me coloco Esta cremita Solo una puntica Me echo No me echo mucho Es como que el granito De una arvejita Miren Les voy a mostrar Cuanto me echo yo Este poquitito Miren Este poquitito Me echo yo En las manchas Lo voy a volver a poner aquí Ese poquito Me echo yo En las manchas Con ese poquito Yo lo distribuyo Me echo un poquito En estas manchas Un poquito acá Un poquito aquí arriba En la frente Y un poquitito Aquí en la nariz Porque me estaba saliendo Una allí Y me la distribuyo Muy bien Muy bien Muy bien Y Me la dejo Me la dejo por Un rato Como 20 minutos Antes de acostarme Y voy Y me acuesto a dormir Al otro día Lo que hago Es lavarme Muy bien la cara Con este jabón Nivea Hidratante Para cutis Mixto Hay para cutis Sensible Para cutis graso Entonces bueno Ustedes escogen Cual jaboncito De su preferencia Hidratante Puedan usar Para limpiarse la cara Y hacer su skin care En la cara Después que yo me lavo La cara en la mañana Yo uso un protector solar Que es este Yo me lo pongo En la mañana Cuando estoy aquí Dentro de la casa Si voy un momentico Al mercado Aquí cerquita En la esquina No que voy lejos Si estoy aquí en la casa Yo me coloco Este protector Que ven acá Después en la tarde Cuando yo me baño Me lavo la cara De nuevo Me limpio mi cutis Si voy a salir a trabajar O si voy a salir A algún lugar Este A un parque O a pasear O alguna cosa Que me tenga que maquillar Yo me coloco Esta Este protector solar De 70 Que es con color Ella funciona Como una base Ahorita no tengo Nada 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 En mi piel Nada Entonces me coloco Esta Y queda como una base Y ya después Me pongo solo un polvito Y pues Me protege del sol Estas manchas No son del sol Pero protegen Hay que colocársela Porque si no Este Tiene que funcionar Con el protector solar Entonces bueno Yo les recomiendo Comprar este El protector solar De su preferencia Yo compré esta Que es de una farmacia Que se llama Pambel Ellos mismos la preparan Y pues Ellos tienen su marca Pues Y yo compré ese Porque me parecía El más económico Porque saben Que uno tiene que A veces Adaptarse Al bolsillo De uno mismo Entonces bueno Nada amigos Así es como cuido Yo de mi melasma Y pues Nada Hay que Luchar Nosotras Contra nosotras Mismas Contra nuestro Melasma Y nuestra mente Porque en la mente Es un enemigo Muy Muy grande Ya saben Entonces bueno Nada Yo pienso Que ya se me están Aclarando Estoy bien cerquita Para que ustedes Vean mi cara Mi rostro Yo voy a poner Una foto por aquí De lado Para ver que tal Me la tomé De noche Esa foto Con luz De lámpara Entonces miren Aquí Se me ve así Esto no tiene filtro Oyeron Así que no me van a decir Que eso es un filtro No Miren Miren así Es más Me quiero hacer Hasta una limpieza De cutis Para ver si se ve mejor Miren La verdad es que No me provocaron Ni maquillarme Para taparme las manchas Y no porque Ay que me van a ver Las manchas No Es un desánimo Que da Inexplicable Así que Bueno Ya estoy un poco Más animada Ya me estoy haciendo Mi tratamiento Y bueno Vamos que vamos Poco a poco Fuera desánimo Sale mi cuerpo Y sale mi mente Entonces bueno Chicos Así Chicas Así Y chicos Porque a los chicos También le da Melasma Porque mi marido Tiene melasma Tiene todo esto Por aquí Solo que Bueno Él no se está tratando Con esto Porque él no está aquí Ahora Él se encuentra En otro país Y eso bueno Si quieren saber Yo se los digo Pero en otro video Y esto es todo amigos Entonces Bueno Cuídense del melasma Busquen la forma Dicen que con Vinagre de manzana También se cura Pero bueno Esto no se cura La verdad Este Ya me han dicho Que no se cura He escuchado de médicos Que no se cura Pero si Se puede Como que Como se dice No se cura El melasma Pero se puede Tratar Ok Se puede Tratar Para que Ya se mantenga Más clara O O Se mantenga Un nivel Este Que queramos Y que Nos sintamos Cómodas Con él O cómodos Porque bueno Ya saben Ya les dije Que a los hombres Y a las mujeres También A los hombres Le da melasma Y a las mujeres También Entonces bueno Nadie se salva De tener esas cosas Por la edad Por las hormonas Por el clima Y todo eso Entonces bueno Nada amigos Este es todo por hoy Solo les quería mostrar eso De como me cuido El melasma Cuídate tú también Y si tienes alguna receta Pues déjamelo en los comentarios Mi amor Si tengo que hacer otra cosa Que me ayude A A curarme este melasma O a mantenerlo Más claro posible Pues Yo estaría agradecido Bueno nada amigos Miren Yo me voy a colocar ahora Este protector Pero primero Me voy a hacer las cejas Yo tengo pocas cejas Entonces lo que hago Es como Medio pintarme Me las hace un poquito Después que me las pinte Me coloco esto Y ya les voy a mostrar Ya me pinté Mis cejitas Me las hice Medio me las hice Porque bueno Yo lo que hago Es ponerme un poquito De sombra Para completarme Un poco Aquí adelante Porque ya no tengo Pelitos No es porque me los saque Sino porque se me han caído Por estrés Por cambios hormonales Por Por muchas cosas Que bueno Quien sabe Entonces miren Este poquitito Miren Yo siempre creo Que la cámara Está aquí Pero no está aquí Entonces miren Este poquito De este Porque voy a salir Voy a ir a comprar Algunas cosas Si me ven viendo Para acá Es porque me estoy viendo Yo Porque entonces De aquí no me veo Entonces me tengo Que ver por aquí Mijo Entonces bueno Ya saben que este Es un teléfono Que tiene una cámara Que la tiene En una esquinita No la tiene en el medio Ni la tiene De un lado Entonces he buscado La forma de ver Como Como ponerle una cosa Ahí para que se vea Que yo estoy viendo Hacia la cámara Pero no No consigo Miren Miren como tapa Bastante Viste Mira esto Tapa muchísimo Entonces yo me he hecho Así Como si fuera Una sombra Una sombra Como si fuera un polvo O un corrector Y miren como me tapa Bastante No tapa Al 100% Pero Porque es un protector solar Obviamente Después que te coloques Este protector solar Te puedes maquillar Y me imagino que Yo digo me imagino Me imagino que te cubre todo Yo digo me imagino Porque yo no me maquillo Porque yo no salgo mucho Porque estoy trabajando Cuando salgo me maquillo Pero este Yo me coloco solo Este protector Y un poquito de polvo Y ya saben que Hay personas que se maquillan Que si el polvo El corrector El iluminador El no se que Y todo eso Yo todavía no me he comenzado Maquillaje Tengo tiempo Que no me maquillo así La verdad Dije que lo iba a hacer Porque Ya saben Uno tiene que andar Siempre bonito Cuidado Pero bueno Eso significa Que tengo que comprar Más maquillaje Tengo poco Ya ven como se cubre Bastante Miren esto ¿Será que se ve? Vamos a abrir aquí Está oscureciendo el día De repente aquí Se oscurece el día De repente se pone claro Es un show Este clima Aquí en Balneario Ya estamos en verano Entrando el verano Pero Ay no quiere salir No es que se me está acabando Ya no tiene aire Entonces miren como Como me cubrió Miren esta parte Miren esta Una mancha aquí Me eché mucho Meu deus Ay meu deus Entonces miren Yo me echo bastante Por aquí Porque El sol pega más En los cachetes En las bochechas Como dicen aquí ¿Viste? Mira como me tapa Bastante Yo voy a Buscar un link Si vas a la descripción Del video Vas a ver un link Donde vas a encontrar Este producto Y lo vas a poder comprar Si estás aquí en Brasil Porque Internacionalmente Creo que no Porque esta farmacia Es de aquí de Brasil Si vives aquí en Brasil Pues mira Te lo puedes comprar ¿Viste? Todo es con los dedos Mi amor Yo nada de brocha Nada de eso Yo soy de la antigua La antigua es mejor Aquí no tapo mucho Porque pienso que Mis manchas No están tan Tan claras Entonces todavía Mira me echo Por aquí un poquito En el cuello Lo que va sobrando ¿Sí? Porque ustedes saben Que también Esto es como Un vitíligo El vitíligo Es blanco Pero el melasma Es negro Entonces imagínense Uno tiene que Protegerse bien Y bueno Así quede amigos Yo solo ahora Me voy a poner Una pintura de labio Y ya me voy A la calle Que voy a ir a comprar Algunas cosas Me quiero poner Unas uñas Y entonces necesito Comprar Una pega Que va En las uñas Entonces bueno amigos Miren Me quedó la cara linda Yo me veo bonita Gracias a Dios Porque antes No me veía bonita Entonces lo importante Es que yo me veía bonita ¿Cierto? Díganmelo ahí En los comentarios Si alguien te ve feo A uno no le tiene Que importar esto A uno no le tiene Que importar Es que uno Se ve bonito Y antes yo pensaba eso Que me van a ver fea Que me van a decir esto Pero bueno Ya no Ya no Y bueno amigos Así es como me coloco yo Mi protector solar Este que tiene colorcito Cuando voy a salir Ahorita como voy a salir Pues me lo coloque Después tengo que ir a trabajar Nos vemos en un próximo video Chao chao